En esta tercera parte, Pino quería charlar de otros temas, ¿no? Decías, ha sido una semana muy convulsionada con muchos temas vinculados a la realidad de la Argentina. Un tema que te ha preocupado mucho es el caso de Júñez, ¿no? El Procurador General de la Nación lo han tratado de mover. Algo insólito porque, bueno, de hecho es un cargo que tiene que ubicar la oposición. Y ahí vamos con el manejo institucional que con el gobierno de los Quilmes se ha degradado muchísimo. Es un gobierno que desoye las acordadas de la Corte Suprema de la Justicia. Todavía el Procurador Sosa no ha sido repuesto en su cargo de esta acción. Lo pidió la Corte Suprema. Entonces, hace lo que se le da la gana. Hay una ley que dice que de los fondos del ANSES no puede haber inversiones en lo público. No se puede decir más del 50%. Ya van casi por el 60%. El Parlamento no funciona. Tiene mayoría parlamentaria. El año pasado tampoco funcionó. No sé si llegó a 8 o 9 sesiones de la Cámara en todo el año. Las comisiones funcionaron el 15 o 20%. Este año, muy poquitas comisiones llegaron a 4 o 5 sesiones. El resto están en 2 sesiones, 1, 2 o 3. Y hay 600 proyectos que esperan ser tratados. Es decir, un gobierno que con mayoría encajona proyectos que tienen que ver con las necesidades populares y las necesidades del país, la verdad es que esto es un cachivache. La verdad es que no tienen, no merecen la más dura de las críticas. Son muy autoritarios. Lo repito, muy autoritarios. Porque además, en las sesiones donde llegan sus proyectos, no toleran y no aceptan que se modifique o que se discuta. Aquí, 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 aquí. Ah, no, 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 disculpe, disculpe. Que no aceptan que se modifique una cosa. Y es un parlamento para debatir. Y con las causas que caen, curiosamente lo desarrolla. No, pero fíjate vos que viene el presupuesto de 2013 y es todo farciado. Es un dibujo. Es un dibujo. Parte de una inflación que no existe. Hablan del 10,8 para el año que viene. Y son 25, 27 el año que viene. Entonces, todo es una mentira. Además, no trae el presupuesto todos los partes o fascículos que todas las direcciones nacionales que comportan el gobierno nacional deben presentarlo con sus planes de inversión, etc. Y además, es un presupuesto de una enorme gravedad porque le permite al gobierno endeudarse, endeudarse, deuda externa, por más de 100.000 millones de dólares. ¿Entendés lo que digo? Ahora, con relación a, digamos, a los porcentajes de inflación, sobre todo. ¿Vos creés que la Presidenta no lo sabe, la informe normal? Porque cuando ella dice, si la Argentina tuviera el 25% de inflación... La responsable del INDEC es la Presidenta. Hace años que esto ha tomado Estado Público. Es un debate público. O se me pasó, pero una vez que estalló, corrijo. No, no, ahí hay una política. Pero cuando ella dice, con el 25% de inflación estalla la Argentina. Y vos sabés que el más o menos de inflación está en ese momento. Ayer estalló, hace dos días estalló. Son estallidos. Es una metáfora la de ella. Si seguimos con la metáfora, tener los gendarmes y los prefectos acampados, expresa como estallidos. Son granos, pum, estalló así. Entonces, no se puede gobernar con la mentira. Y son mentirosos. Y son muy autoritarios porque no quieren discutir nada. Entonces, yo le veo mal camino a esto. No hay sensatez. No hay sentido común. No hay racionalidad. Y lo paga el de abajo. Ejemplo mayor tenés en los subterráneos. El Gobierno Nacional dice, no vamos a dar un peso de subsidio. El Gobierno de la ciudad también, otro irresponsable. Y dice, no vamos a dar un peso de subsidio en los subterráneos. Tuvimos 10 días castigando al pobre pasajero, porque el anden subterráneo en general es un pasajero popular, digamos. Bueno, ¿qué va a pasar el año que viene? Esto, la verdad, va por mal. Lo peor que ha hecho el Gobierno de los Kirchner es ahondar las desuniones en el pueblo argentino. Eso es el país de una extrema gravedad. Si yo tuviera que decirte, ¿cuál es lo peor? Y lo peor es eso, porque en el momento en que los países y las naciones, los buenos gobiernos tienden a tener políticas para el conjunto, para unir al conjunto. Por supuesto, a veces no se puede unir todo al conjunto, pero no estás metiendo el dedo en la llaga, no estás fomentando vos la desunión. Tu medida no alcanza para un sector, por supuesto, es muy difícil que una medida la aplaudan todos. Pero acá la desunión es permanente. El tirar culpas a los otros, la descalificación. Nosotros no queremos esto. No queremos un país uniformizado. Queremos un país con el pleno ejercicio, además de todas las libertades, de la libertad de prensa, aunque no te gusten los grupos. Lo que ha hecho este Gobierno es falsear, burlarse de la ley de medios, de los objetivos sanos que traía la ley de medios, porque ha conformado un monopolio informativo, captando y manejando con la pauta publicitaria, ¿no es cierto?, con el uso escandaloso y político de la pauta publicitaria, ha regimentado una buena parte de la prensa que la finanza y de los canales. Y acá vos tenés los monopolios privados de siempre y el monopolio estatal. Y en los monopolios estatales, estás absolutamente, si sos crítico, absolutamente censurado. Yo estoy absolutamente censurado del complejo de los diarios oficiales, ¿no es cierto?, y también de los canales oficiales. Y además convirtió al canal 7 en el canal del Frente para la Victoria. Y debe ser el canal público, el canal de toda la comunidad. Como es en todos los grandes países. Si habla uno 3 minutos, habla uno 3 minutos, y habla el de centro 3 minutos, y habla el de izquierda 3 minutos. Está todo eso tabulado para que no haya partidismo. Eso es, la televisión pública. Y sí, tiene que ser, sí. Bueno, querido. Bueno, amigo, hemos llegado al final del recorrido, ha sido un placer tenerte como siempre. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias, querido.